Honor a quien honor merece. Amigas, amigos, en esta ocasión, pues, acompañado de los elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, la mejor policía del estado de Guanajuato, y el motivo, pues, externarles nuestra felicitación, la felicitación de todas y todos los que entendemos la función de un policía. Hoy, 22 de diciembre, amigas, amigos, es el Día del Policía, y enhorabuena, muchachos, para ellos, amigas, amigos, que salen de su casa y solo el Supremo Creador sabe si van a regresar. Arriesgan su vida, su integridad física y muchas cosas por brindarles seguridad a la ciudadanía. Amigas, amigos, que Dios bendiga a todos y cada uno de los elementos de la Policía Municipal. Hoy, en el Día del Policía, ¡Felicidades!